de colegas. Me interesaba más, bueno, recordar, como es un programa de análisis político, que el día 4 de julio del 2020, en Vigo, apareció ahí un estadista, embutido en su traje caro, bien cortado, que se apellidaba Sánchez, y de nombre Pedro, creo, que dijo, dos puntos comillas textualmente, hemos vencido al virus, a la calle, a chospar, a bailar, y a comer, y a libar, cierro comillas, palabras textuales, lo de chospar lo he puesto yo, porque me entenderá el pueblo llano. Esto es así. Resulta que ni se podía salir a la calle, ni se podía libar, y mucho menos se podía chospar. Pero es que el 1 de septiembre, hechos, he empezado diciendo que es un gran estadista, el 1 de septiembre del 2020, el señor Sánchez Carcejón, en un halo presidente que le prepara convenientemente, el señor de Guipuzcoa, dijo que, exactamente, abro comillas, dijo, el día 1 de junio del 2021, es decir, dentro de tres o cuatro meses, toda la población estará vacunada. Cierro comillas, punto, y aparte. Y así todo, que es fácil, no, es verdad, que dependemos de Europa, pero bueno, Israel, que no sé si tiene más PIB que nosotros, están todos vacunados, y otras pequeñas potencias del mundo. A mí, lo del COVID, pues que es una pandemia que nos ha tocado vivir, pues, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Lo